Recoleta al instante Tú, como migrante, ¿sientes miedo y preocupación por la situación actual? Te invito a un cabildo que es un espacio donde podrás informarte, reflexionar y opinar para esta nueva constitución. Recuerda que tienes derecho y debes ser respetado. Participa. El alcalde de Recoleta te apoya. Tu opinión es importante. Este sábado 16 a 16 horas en la Escuela República del Paraguay. Te estaremos esperando. Esto se encuentra ubicado en la avenida Recoleta 480, cerca del Metro Patronato. ¡Te esperamos! Tu opinión es súper importante.